Señor Gonzalo Oliveros, Gonzo, la tecnología, adelante por favor. Paco, me da mucho gusto saludarte en esta tarde a través de la segunda de Imagen Informativa. Hoy en la sección de tecnología quiero hablar un poco de audio. Vamos, hablar de audio en dos sentidos. En cómo las plataformas de redes sociales están avanzando para crear nuevos conceptos de audio y cómo debieras de escucharte mejor. Las dos cosas van una pegada con la otra, sinceramente. La primera tiene que ver con Twitter. A partir del día de hoy, Twitter está dando la posibilidad a sus usuarios de que puedan al mismo tiempo que naveguen buscar podcast. Anteriormente, Twitter ya lo sabíamos, había entrado en el mundo del audio a la mitad de la pandemia gracias al servicio Spaces. Muy socorrido, hay que decirlo, en últimos tiempos en México para crear foros y discusiones de indignación. Nos encanta indignarnos, hay que decirlo. Y pues en este caso ya lo estamos haciendo también a través de nuestra palabra. Así que se han creado una serie de foros de manera recurrente en las madrugadas y en las noches para hablar de las indignaciones de muchos tipos. Ya sabes, está la indignación política, la indignación social y hasta la de espectáculos ya con el fenómeno de los reality shows. Pues por supuesto que también se han creado estos foros. En un inicio, cuando estábamos a la mitad de la pandemia, pues estaba todo el procedimiento y estaba todo el boom de Clubhouse, que hay que recordar, que era muy parecido a Spaces, en donde uno podía crear un cuarto y en ese cuarto podía invitar a ciertas personas. Si mal no recuerdo, había la cantidad de 100 que podían entrar en eso a platicar contigo, a ver la manera en la cual se estaban creando conversaciones y algún tipo de debate muy apasionante. Recuerdo, nomás para tomarlo en consideración, cuando estuvo Elon Musk o estuvo también Bill Gates platicando con la gente y también estaba Oprah Winfrey, etcétera, 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 etcétera. Pero con el tiempo, Twitter, que tiene una base mucho más amplia, pues por supuesto que le rebató la posibilidad de crecimiento a Clubhouse a través de Spaces. Y ahora que se ha dado cuenta Twitter, que tiene esta enorme cantidad de gente que le gusta hacer este tipo de conversaciones, pues ahora lo que tienen, lo increíble que parezca, pues es la posibilidad de poder platicar unos a otros con sus podcasts favoritos. Así que a partir del día de hoy, para los usuarios de Twitter en inglés, todavía no se lanza en español, tienen la posibilidad de ver una cantidad, pues no tan pequeña, 100 de 100 títulos de podcast por los cuales navegar. Y obviamente los podcasts que te va a seleccionar Twitter tiene que ver también con el algoritmo, con la manera en la cual tú vas siguiendo las distintas conversaciones o los tópicos de interés. Habrá quienes, por ejemplo, tienen una cantidad enorme de anime y lo que les va a poner son podcasts de anime. Para la gente que escucha imagen, pues si están siguiendo las cuentas de Paco, de Esteban, o de Pascal, o de Fernanda, pues probablemente les pongan los podcasts que se hacen, o el Audio On Demand. Hay que decir que ustedes pueden escuchar algunos de los programas de imagen en Audio On Demand. El de Pascal, por ejemplo, o el de Rodrigo Pacheco lo pueden hacer y seguramente se los pondrían, como también otros podcasts que tengan que ver con finanzas o con política o con resúmenes informativos. Entonces, eso es lo que les va a ir poniendo, ¿no? Ahora, siendo muy honestos, lo que se va a tratar con esto es de implementar aún más que la gente no se salga de la plataforma para irse a otras que tienen ya un acaparamiento sonoro, como son Spotify o Apple Music o Visual, como es el caso de TikTok. Entonces, se está pensando poco a poco cómo entrar a ello. Ya que estamos en esas, pues habríamos que hablar de aquellos que quieran adentrarse y hacer su propio podcast para poder atrapar público. Bueno, siempre se necesitan distintos micrófonos. Hay algunas marcas que van muy adelantadas. Rode, por ejemplo, R-O-D-E, está haciendo grandes, grandes micrófonos para poder hacer podcast. Tanto aquellos que son de escritorio, como este en el cual estoy grabando esta intervención para ti, Paco, o acaso algunos que son de solapa e inalámbricos, ¿no? Hay unos que se llaman Rode Go, Wireless Go, que son una joya. Sacaron, de hecho, hace un par de meses su versión de dos micrófonos en donde puedes grabar entrevistas ya de dos personas utilizando micrófonos que llegan directamente a tu teléfono celular. Entonces, esto está haciendo mucho más sencilla la producción de audio o de audio profesional a través de las redes sociales. También hay un nuevo micrófono que está sacando, Comical Audio, que se llama Shotgun. Y es una joyita chiquitita, 100% de aluminio y que tiene entrada de 3.5 y también USB. No está todavía implementado para los teléfonos iPhone, pero se les puede poner estos dongles de accesorio que ya vienen dentro de los teléfonos celulares para que puedan funcionar. En fin, el chiste es de que este micrófono, que para aquellos que lo quieran utilizar tanto para hacer podcast como para hacer videos, que es el BM-10 Pro, no está nada mal y está bastante barato. Entonces, Rode está por un lado. Shure también tiene, por supuesto, un micrófono que es una maravilla de los Mobic. Y también está una interfase en la cual, que es de hecho, como yo la estoy utilizando, utilizas este micrófono, lo pones a la interfase. La interfase va directa al teléfono celular, en este caso un iPhone, en donde se graba. Y ya con eso se tienen las posibilidades de tener un audio un tanto cuanto más profesional, solo para tomarlo en consideración. Entonces, están esos, obviamente también Audio Technica está sacando sus propios micrófonos y Samsung también, además de las marcas que ya se conocen. Y hablando de marcas que ya se conocen, ayer Samsung dio a conocer en México sus modelos Fold y Z. Ya lo dije en la mañana, pero lo vuelvo a repetir. Dicen que tiene mejor pila, que el amperaje es mejor y que con eso ya no se va a tener tantos problemas como se tenía con las primeras versiones. Ojalá y así sea, para aquellos que sí les gusta la marca, ojalá y así sea. Ya lo veremos con el paso del tiempo, ya habrá gente que podrá hacer ese tipo de reseñas. A mí no me quedaron tantas ganas, para ser muy honesto. Bueno, Paco, te mando un gran abrazo. La próxima semana, ya que hoy hablamos de audio, pues hablemos de aplicaciones y de videos que, de hecho, ahora que se va acercando peligrosamente el lanzamiento, no solo de estos teléfonos de Samsung, sino de la otra línea y también, por supuesto, de los iPhones, seguramente veremos muchas más aplicaciones que tengan que ver con cuestiones de video y de cámara. Pero eso será para más adelante. Te mando un gran abrazo.